¿Qué va a pasar con la hoja? ¿Se va a hundir o va a flotar? Hundir Hundir, entonces hay que ponerle tache aquí ¿Qué va a pasar con la hoja? ¿Se va a hundir o va a flotar? Flotar, entonces, tache aquí Póngale Aquí, ¿qué va a pasar con la hoja? ¿Va a hundir o va a flotar? Hundir Hundir Entonces, sería aquí tache Aquí, ¿qué va a pasar con la hoja? ¿Se va a hundir o va a flotar? Flotar Flotar sería aquí, tache aquí De este lado, ¿qué va a pasar con la hoja? ¿Se va a hundir o va a flotar? Flotar Flotar, entonces sería tache aquí